Antes de que Keanu Reeves hiciera una aparición impresionante en la conferencia E3 de Microsoft La sensación de estar ahí, de caminar las calles del futuro, va a ser muy emocionante ¡Tienes emocionante! ¡Tienes emocionante! Antes de que John Wick capítulo 3 se estrenara con 57 millones de dólares la primera semana en la taquilla convirtiéndose en la única película en sacar exitosamente a Los Vengadores Antes de que Reeves admitiera el largo crush que tenía en Sandra Bullock Obviamente no sabía que tenía un crush en ella ¡Oh, wow! No puedo creer que ambos tuvieron crushes en el otro y te estabas tan miedo ¡Estamos trabajando! Antes de que tuviera un cameo muy chistoso en Always Be My Maybe de Netflix Que por cierto, si no han visto, deberían de ver Las únicas estrellas que importan son las que miras cuando sueces Y antes de convertirse en la voz de Duke Caboom, un nuevo personaje en Toy Story 4 Incluso Chris Evans parece ser un fan de este hombre Y los dos podrían estar trabajando en algo pronto Porque se rumora que Reeves tiene un personaje en el universo de Marvel Antes de que Keanu Reeves fuera conocido como una de las personas más agradables de Hollywood Por hacer cosas como pasar el rato con personas sin hogar Ceder su asiento en el tren a extraños Y por llevar a una mujer a su casa después de que su auto se descompuso Además hizo esto a pesar de que era una distancia bastante considerable Aunque no se siente demasiado cómodo con los extraños Como se puede ver en la manera en la que coloca sus manos cada vez que alguien le pide una foto Y antes de que Keanu Reeves se convirtiera en una leyenda viviente Y tomar internet con miles de memes alabando la grandeza del hombre Y todo esto fue justo este año Todo parece estarse alineando perfectamente para que Keanu Reeves tome al mundo en sus manos Han pasado exactamente 20 años desde el lanzamiento original de Matrix en 1999 Y es una locura pensar que Reeves podría no haber alcanzado su punto máximo todavía En 2019 el nombre de Keanu ha estado en todas partes del internet Y por múltiples razones Pero más recientemente está apareciendo en un nuevo videojuego que se lanzará en 2020 Su personaje en el juego se llama Johnny Silverhand Pero seamos realistas Reeves tiene el toque dorado como Midas Y como Joe Rogan dice Pero este éxito no sucedió de la noche a la mañana Fue un proceso largo lo que lo ha llevado hasta donde está actualmente Pero Keanu siempre supo que actuar era todo lo que quería y necesitaba Dejenme advertirles que esta es una de las mejores historias de antes de que fueran famosos Y creo que se ha convertido en uno de mis videos favoritos La historia de Keanu involucra todo Desde querer ser un jugador de hockey profesional hasta mudarse a Winnipeg, Canadá Lo que le impidió trabajar en la industria del cine durante 10 años Se salió de la escuela preparatoria Algunos familiares pasaron tiempo en la cárcel Y tuvo éxito masivo, fracasos y más que nada mucha perseverancia ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Keanu Reeves antes de la fama Me sorprendió gratamente ver que varios de ustedes habían estado pidiendo este video Y por fin aquí lo tienen, espero que les guste Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes Y pues nada, síganme diciendo en la parte de los comentarios De quien más quieren que hable en los próximos videos Ahora sí, empecemos con esta biografía Entonces, ¿cómo se convirtió Keanu Reeves en una leyenda mítica dentro del mundo del cine? Bueno, empecemos por el principio En Hawái, el nombre Keanu significa una brisa fresca que proviene de la montaña Y el significado describe adecuadamente la personalidad relajada de Keanu Tanto dentro como fuera de la pantalla Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut Sus padres son Patricia y Samuel Nolan Reeves Jr. Su madre es inglesa y es oriunda de Essex Que se encuentra al sureste de Inglaterra Mientras que su padre es de Hawái Y tiene ascendencia chino-hawaiiana, inglesa, irlandesa y portuguesa Sí, todas esas Así es que Keanu fue influenciado por una multitud de culturas Declarando Mi abuela es china y hawaiiana Así que estaba cerca del arte, los muebles y la cocina chinas Cuando estaba creciendo La cultura inglesa de su madre se inculcó en él en forma de buenos modales Y un amor por la comedia británica Su padre estuvo drogado durante gran parte de la infancia de Keanu Y más tarde fue encarcelado en Hawái por vender heroína en un aeropuerto Después de ser condenado a 10 años de prisión Fue puesto en libertad condicional después de 2 años Pero antes de esto, sus padres se divorciaron en 1966 Y Samuel perdió contacto con su hijo Después de las últimas vacaciones juntos Cuando Keanu tenía 13 años Samuel lo buscó a su hijo por 10 años después de eso Pero en una entrevista Samuel dijo que le había escrito muchas cartas a su hijo A lo largo de los años Pero que siempre le daba demasiado miedo enviarlas Patricia se convirtió en diseñadora de vestuario Y se mudó con Keanu a Sydney y luego a Nueva York Se casó con un director de Hollywood llamado Paul Aaron en 1970 Y en poco tiempo la familia se mudó una vez más a Toronto, Canadá Donde Patricia y Paul se divorciaron un año después Patricia diseñó trajes para famosos como Dolly Parton David Bowie y Alice Cooper Y estas estrellas incluso pasarían por la residencia de los Rips Para una cena ocasional mientras estaban de gira Pero Keanu pudo aprender sobre el negocio del cine con su padrastro Trabajó como asistente de producción en algunas de las películas de Paul La cadena de malos matrimonios desgraciadamente continuó para Patricia Quien se casó con un promotor de música de rock llamado Robert Miller en 1976 y se divorció en 1980 Luego se casó con otro hombre llamado Jack Bond que era peluquero y su matrimonio terminó en el 94 Mientras todo esto sucedía a su alrededor Rips fue criado junto a sus hermanas por sus abuelos Así como por las niñeras que los cuidaban en el barrio de Yorkville en Toronto Rips asistió a cuatro preparatorias diferentes En una de estas realmente fue expulsado Pero tenía talentos fuera de la escuela ya que jugaba como portero de hockey para De La Salle College Su sueño original era jugar para el equipo de Canadá un día en los Juegos Olímpicos Pero una lesión lo llevó a renunciar a sus sueños en el hockey Comenzó a perseguir su próximo sueño de convertirse en actor Sin embargo este sueño no era exactamente nuevo para él Keanu comenzó a actuar a la edad de 9 años cuando apareció en la producción teatral de Damn Yankees En su campamento de verano En su escuela hizo una audición para The Crossables Porque le encantaba la idea de ser otra persona en el escenario A los 15 años apareció en una producción teatral de Roma y Julieta en el teatro Lies Luns Una de sus amigos sugirió que hiciera una audición para una preparatoria de artes escénicas Y Keanu pensó ¿Por qué no? Él entró y diría lo siguiente de sus primeros días de actuación Realmente no tuve una oportunidad como principiante Piénsalo, yo era un maldito jugador de hockey Pero los maestros deben haber visto suficiente potencial para darme una oportunidad Y de repente no hice nada más Era como si finalmente encontrara mi lugar en este mundo Finalmente supiera quién era yo Tenía la llave de mi identidad en mi mano No hay nada más importante para un adolescente que atraviesa la pubertad Más tarde fue expulsado de la escuela y a los 17 años decidió abandonar la preparatoria Para seguir actuando de tiempo completo Me dejé de la escuela y fui a trabajar Me seguí mi sueño Comenzó a tomar cursos de actuación nocturnos para desarrollar sus habilidades Su debut como actor de televisión se produjo en un episodio del show Hanging In a principios de los 80 Rips consiguió otros trabajos incluyendo comerciales para Coca-Cola, cortometrajes y trabajos teatrales En 1984 fue corresponsal del programa Going Great de TV Youth de la CBC o Canadian Broadcasting Corporation Su primera aparición en una película fue en Youngblood en 1986 Que irónicamente era el papel de un portero de hockey canadiense Supongo que fue la manera de vivir su sueño después de todo Pero mientras sus sueños de hockey residían en Canadá Sabía que tenía que irse a Los Ángeles para hacer realidad este sueño Y por suerte su padrastro que era estadounidense pudo proporcionarle una green card A los 20 años tomó su Volvo 122 de 1969 y se dirigió a Hollywood con solo 3 mil dólares Se quedó con su padrastro ahí quien también había convencido a un hombre llamado Erwin Stubb Para que fuera el gerente y agente de Rips Estaba viendo un poco de éxito con papeles pequeños después de haberse mudado Y Rips finalmente consiguió un papel más importante en la película River's Edge La película fue bien recibida por la crítica y le dio la oportunidad de ser el actor principal en películas como Permanent Record y Billy Ted's Excellent Adventure Rips también fue el bajista de una banda de rock alternativo llamado Dog Star En 1992 ganó el premio al hombre más deseable de MTV Pero su carrera realmente alcanzó un nuevo nivel cuando protagonizó la exitosa película de 1994 Speed Aunque inicialmente hubo un retraso en su casting Este fue su primer papel en una película de acción y el presupuesto que tenía detrás era enorme Por lo que muchos basaban su éxito a esto Pero Rips rechazó la oferta para protagonizar la película Speed 2 A pesar de los 11 millones de dólares que le ofrecieron para interpretar el papel En cambio realizó una gira con su banda e interpretó a Hamlet en la producción del clásico de Shakespeare Del Manitoba Theatre Center en Winnipeg, Manitoba, Canadá No sé ustedes pero siento que nadie en la historia de la humanidad a excepción de Keanu Reeves Ha rechazado 11 millones de dólares y menos para ir a Winnipeg Que es una de las ciudades más frías de Canadá Pero mientras la gente de Winnipeg probablemente estaba emocionada de que una estrella de la pantalla grande Decidiera visitar la ciudad por una buena temporada Algunos en Hollywood no estaban tan contentos 20th Century Fox supuestamente puso en una lista negra al actor Lo que lo vetaba de todas sus películas durante los próximos 10 años Y después de eso las cosas en su carrera no estuvieron fáciles Sus películas Johnny Mnemonic, Chain Reaction y Feeling Minnesota No tuvieron éxito en la taquilla o críticamente Se quedó preguntándose a dónde lo llevarían sus próximos movimientos Así que necesitaba asegurarse de que fueran los correctos De hecho estaba tan concentrado en lograr el éxito de sus próximas películas Que hizo recortes salariales sustanciales para tener el elenco de actores adecuados Para The Devil's Advocate hizo un recorte de un millón de dólares para actuar junto a Al Pacino También hizo un increíble recorte salarial del 90% para que Gene Hackman pudiera participar en The Replacements Sus decisiones funcionaron y fue así como volvió a caerle bien a Hollywood Todos estos momentos y todas estas decisiones lo llevan a un momento crucial en su carrera En 1999 Keanu fue elegido como la estrella de la película The Matrix Se produjeron dos secuelas que la convirtieron en una de las trilogías más aclamadas por la crítica de todos los tiempos Y en 2005 Rips recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood Su éxito continuó y aunque muchos pensaron que The Matrix seguiría siendo la cima de su carrera En 2014 se convirtió en John Wick por primera vez El tercer proyecto de la serie recientemente obtuvo sorprendentes números de taquilla y reconocimiento de la crítica Y sinceramente estoy emocionada de ver qué va a ser este hombre en un futuro En cuanto al resto de la historia, bueno, tendremos que esperar y ver por qué esto fue antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios De quién más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye